Pude amarte para siempre, quiero el camino a olvidarte. Qué amor que con amor no habla, algo malo ha detrás, miedo, gritos, culpes, insultos, nunca entenderé el porqué. Tu irá abierta a mis ojos y te alerga por mi bien. Hoy contaré nuestro secreto, ese que no me hace bien. Soy la niña que yo mismo, hay tendré que protegerme. Hay tendré que protegerme.